Hola chiquillos, el vídeo de hoy día básicamente va a entregarle algunos tips de trabajo que les van a servir en la operatoria que están recién comenzando, ¿ya? Primer tips, súper importante, el paréntesis. Siempre es como, profe, ¿qué hago en el paréntesis? ¿me molesta? ¿lo saco? Chiquillos, si dentro del paréntesis solo queda el número y su signo, entonces el paréntesis ya está listo y básicamente lo elimina. O sea, el paréntesis te dice que es lo primero que tenés que resolver, pero si ya no tenés nada más que hacer, lo podés eliminar. Muchas veces los ejercicios vienen con paréntesis como para confundirlo, como para que usted haga las preguntas y genere ese aprendizaje o incluso a veces uno mismo le pone un paréntesis como para ordenarse un poco, pero usted tiene que saber que si el paréntesis tiene solo el número y su signo, estamos listos, lo elimina y chao, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante de los paréntesis? Si yo tengo más de un paréntesis, por ejemplo, si yo hubiese menos 3 sumado con 5 restado con 2. Esto es lo mismo que si usted está en su pieza y con la puerta cerrada, usted mágicamente no puede salir a la reja de su casa porque usted tiene que abrir la puerta de su pieza, tiene que abrir la puerta de su casa y recién va a poder salir al patio. Acá es lo mismo. Estos no pueden llegar y salir. O sea, tienen que salir de su pieza, salir de su casa, seguir un orden establecido. Aquí es lo mismo. Cuando yo tengo más de un paréntesis, yo tengo que resolver de adentro hacia afuera. O sea, lo primero que yo voy a resolver es el paréntesis que está ahí adentro. Y lo demás lo dejo tal cual. A 5 le quito 2 y me va a dar 3, ¿ya? El tema es el siguiente, lo que dije recién. El 3 ya no tiene nada más que hacer, o sea, ese paréntesis ya solamente queda el número y su signo positivo. Como solo queda el número y su signo, entonces el chiquillo esté listo. Lo elimina. Y ahora, signos distintos. Segundo postulado. ¿Qué establece el segundo postulado? Que si los signos son distintos, se restan. Ahora, como son el mismo número, me va a dar 0. Pero paréntesis 0 es lo mismo que yo diga 0. ¿Ok? Importantísimo el tema de los paréntesis, sobre todo cuando usted ya lo puede eliminar. Que no se le olvide nunca eso de que ya lo puede eliminar. ¿Qué otro tip es importante que no es con paréntesis, pero sí es con fracciones? A mí, por lo menos, me parece súper importante y lo van a utilizar bastante. Si yo tuviese menos 2 partido en 3, usted puede usar la ley de los signos. Recordar que la línea fraccionaria significa división. ¿Ya? Ojo con eso. El 2 es negativo y el 3 es positivo. Si tiene un negativo y un positivo signos distintos en las leyes de los signos, eso me va a indicar de que esta fracción es positiva. Si usted lo tiene abajo, es lo mismo, pero al revés. O sea, usted ahora va a tener el positivo arriba y el negativo abajo. Vuelve a tener signos distintos en una división. Por lo tanto, el resultado me va a dar negativo. Equivocación aquí arriba. Dije negativo, pero escribí positivo. Sorry por eso. Entonces, si el negativo está arriba y el positivo está abajo, entonces esto me va a dar negativo. Si el positivo está arriba, el negativo está abajo, entonces esto me va a dar negativo. Signos distintos siempre negativo. ¿Por qué le explico eso? Porque usted dentro de una fracción, usted puede que en algún momento le escriban el ejercicio así y usted me dice, profe, pero me complica que el negativo esté abajo. Perfecto. Si le complica el negativo abajo, déjenlo arriba. Bueno, usted puede pescar y déjalo para arriba. Díganle, ¿sabéis qué? Me molestáis. Dájate para arriba. ¿Por qué? Y lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque aquí tengo un número positivo con un número negativo y eso me termina dando que la fracción es negativa. Acá tengo un número negativo con un número positivo y eso me termina dando que la fracción es negativa. Es más, incluso si usted quiere puede decir, profe, ¿y yo puedo escribir qué es negativo aquí al medio? Por supuesto. Porque aquí de lleno estás diciéndome que la fracción es negativa. Tú decides si el negativo lo quieres poner. Arriba, abajo o al medio. Decisión personal. Por lo general se usa arriba o al medio. Abajo puede que te toque en un ejercicio. Entonces, si te toca, tira al otro lado. Pero no te puedo decir qué es más fácil. Cada uno de ustedes tiene que decidir qué les hace más fácil a ustedes. Si dejarlo arriba o dejarlo al medio. Abajo, yo sugiero que nunca. ¿Ya? Pero se puede. ¿Por qué se puede? Porque si signos son distintos, el resultado es. Ojo con eso. ¿Ya? Con eso, usted ya está preparado para lo que es simplificar y cualquier otra cosa. Por ahora, con esos dos tips para que podamos trabajar, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.